Damos ya la bienvenida a los cuatro invitados que nos acompañan en el programa de hoy. También está con nosotros el periodista Sergio Gregory Marugán. Es un placer. Un placer, encantado. Turno de palabra para Sergio, quien por cierto además, y a propósito de las fuentes de información que una y otra vez han salido a lo largo de estos minutos del debate, es el realizador de una importante mirada audiovisual que se llama Unblock Cuba y que le ha supuesto precisamente acercarse de manera muy directa a la realidad de esa isla caribeña. Sergio. Fíjate, justamente Eduardo y Rigoberto señalaban que el bloqueo no es extraterritorial de alguna manera y que el bloqueo solamente le causa efecto a Cuba. Esto no es verdad. Yo, por ejemplo, con la realización de este documental que ha señalado el presentador, en el año 2014 intenté recaudar fondos para rodar el documental a través de una campaña de crowdfunding en Internet. Y resulta que las leyes estadounidenses bloquearon la campaña de crowdfunding que yo mismo encabecé por Internet. Y soy un ciudadano español, no soy un ciudadano cubano. O sea que esto creo que ya señala la extraterritorialidad del bloqueo. Ahora respetamos el turno, Rigoberto. Respetamos ahora el turno de palabra de Sergio. Eduardo señalaba algo que me parece interesante. Dice que el bloqueo es una excusa. Muy bien, pues si el bloqueo es una excusa, es tan fácil como acabar con el bloqueo. Que se acabe con el bloqueo y veremos qué es lo que ocurre en Cuba y qué utiliza Cuba en caso de... Pero vamos, insisto, Rigoberto, y esto es para todos los intervinientes, vamos a respetar los turnos de palabra. Sergio. Rigoberto, ¿usted se considera patriota? Por supuestísimo. ¿Y un patriota puede estar de acuerdo con sanciones económicas de una potencia? Por supuestísimo que sí, sin complejo. Y aquí hay un matiz interesante, Sergio. Señalabas, Joaquín, un dato, bueno, alarmador, que es las consecuencias que tiene el pueblo cubano del bloqueo económico. Solamente desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 hay 4.300 millones de dólares que se han perdido por culpa del bloqueo económico. 4.300 millones de dólares que han dejado de invertirse en Cuba, que podrían servir... Ahora escuchamos a Sergio, voy a interrumpirle, os pido una vez más ser respetuosos con los turnos de palabras, intentamos mantener el equilibrio, todos tendrán su oportunidad de expresarse como es habitual en este foro abierto, nunca mejor dicho. Sergio. Estos datos no son del Granma, estos datos son de las Naciones Unidas, aprobadas en esta resolución de la que hemos venido a hablar a este... A este barrio abierto, no sé si no me explico bien en castellano. Son 4.300 millones de dólares que se han dejado de incentivar en Cuba y que podrían haber servido para hospitales, pero han servido para arreglar edificios, para el bienestar del pueblo cubano en definitiva. O por el bloqueo económico de Sudamérica. Ya, el bloqueo económico resulta que lo que afecta es al pueblo cubano, no afecta a la administración cubana, así es que no estamos hablando ni siquiera de eso. Estamos hablando de cómo afecta al pueblo cubano. Por lo tanto, si queréis evitar esas excusas que decía Eduardo, lo que hay que hacer es evitar que el bloqueo económico siga sancionando al pueblo de Cuba. Por alusión, por alusión, Eduardo Castillo, no somos ignorantes, como dice Lázaro, somos gente muy potencial, ya veremos que no hará falta ni siquiera saludar a los Estados Unidos. Escuchamos a Sergio, es su turno de palabra nuevamente. Lo que está claro es que hay 155 millones de niños con pobreza severa, con hambre, y ninguno de ellos es cubano. Y eso es algo clarísimo. Y que el primer país que acabó con la desnutrición infantil en el mundo, bueno, no, en América Latina, fue Cuba. Por lo tanto, cuando se habla de democracia, cuando se habla de derechos humanos, creo que hay que atender a los datos. Y no, insisto, datos que no proporciona el grama, datos que proporciona el derecho internacional y las Naciones Unidas. Cuando seguimos hablando de lo que ocurre respecto al bloqueo, tenemos que hablar también de la extraterritorialidad del bloqueo. E insisto en ello, porque yo vengo aquí a defender a mi patria soberana, que es España, y mi país, España, está sufriendo las consecuencias de este bloqueo económico. Señalaba antes la campaña de Krautfaden que a mí me impidió producir el documental. Y estamos hablando de que el gobierno español, que no es sospechoso ser filocastrista, ha denunciado que empresas como Meliá se ven afectadas por culpa de la ley Gensburton y la aplicación del artículo 3. La aplicación del artículo 3 es que la demanda de cualquier aludido, entiéndase persona, física o empresa, por los criterios vertidos en el programa, correrá precisamente bajo la responsabilidad. Porque acaba usted de poner en un adjetivo para nada agradable a una prestigiosa compañía española que es, no sé... Bueno, pues señor, señor, no vengo aquí a defender a Meliá, pero me imagino, me imagino que Meliá tendrá su derecho, sus razones para invertir donde le venga en gana. Ahí está, y se encuentra con los Estados Unidos. Y no vengo aquí a defender ni a Meliá ni a nadie. Vamos terminando, Sergio. Yo entiendo que, Rigoberto, lo que prefiere es que los hoteles que están anclados en Cuba pertenezcan a Estados Unidos. No, sean de los cubanos. No, claro. Sean de los cubanos. Es que son de los cubanos. No, no son de los cubanos. Bueno, le recuerdo que la propiedad de las empresas, le recuerdo que la propiedad, le recuerdo... Rigoberto Carceler, estamos escuchando a Sergio. Por favor, permita que haya debate, porque si monopoliza el debate, el problema es que no podemos debatir entre el resto, ¿entiende? De todas formas, Rigoberto, lo que me gustaría saber es, ¿cuál es su modelo de democracia? ¿Qué defiende usted como democracia? Que la gente se pueda expresar con libertad... No, 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 no. Ese es el modelo que usted defiende de democracia, Rigoberto. José María Aznar, no sé si se vea a cámara. José María Aznar, este señor de aquí, el que bombardeó Irak, el que bombardeó Irak, es el que usted defiende como democracia. O Fraga y Ribarne, con el que usted se reunió. Ah, sí, cómo no. Claro, el ministro franquista, el ministro franquista que firmó sentencias de muerte en este país. Sí, cómo no. La democracia cubana... Me ha reunido con todo lo que se ha quedado rico en medio. Vamos a calvarnos. La defensa de la democracia cubana, pero sin embargo en España, aquí, el país que le ha dado cobijo, bueno, pues usted se va con Fraga y Ribarne, que es un señor que firmó sentencias de muerte contra compatriotas de mi país. Y como era del hotel, favoreció, ¿no? No, lo que favoreció fue que una élite, una pequeñita élite multimillonaria del régimen cubano se apropie de esa riqueza. Porque no es casualidad, porque ya que estamos haciéndole caso a datos... Sí, esa élite está en Miami. Caso a datos... O Marco Rubio. Esa es la élite que se ha apropiado. Sí, no, claro. Vamos a terminar. Y voy a eso, claro, es que el nieto, el nieto no, a las manifestaciones LGBT que hay en Cuba, las reprimen. Pero si la hija de Raúl Castro se reprimen. Pero si es la hija de Raúl Castro la que se reprimen. Pero si es la hija de Raúl Castro la que se reprimen. Vamos terminando, vamos terminando. Con esto concluyo que sé que ha sido bastante difícil manejar el asunto. La isla es prácticamente siempre noticia. Ahora mismo la presencia allí de sus majestades, los reyes de España, abre también otro capítulo en materia de relaciones de Estado entre Cuba y España. Precisamente de eso hablamos, aunque sea de manera muy breve, Sergio, y por usted, que una y otra vez ha remarcado que apelaba a la posibilidad de ejercer desde su país cualquier acción a favor de Cuba. O en este caso, como ciudadano independiente, ¿qué es? Eso es, como único español, además en la mesa me toca defender los derechos y las libertades de mi pueblo y de las empresas de mi país. Por lo tanto, lo que no entiendo es que el bloqueo y la extraterritorialidad del bloqueo siga aplicándose contra las empresas españolas. Bueno, pues es muy loable la visita del jefe de Estado a Cuba. Creo que las relaciones diplomáticas y bilaterales entre Cuba y España han sido muy buenas y prósperas a lo largo del tiempo, salvo en el periodo de José María Aznar, por eso Gilberto se reunía con él. Por lo tanto, si me deja intervenir, lo que hay que defender básicamente es que estas relaciones sigan agudizándose y que se sigan defendiendo los intereses tanto de los cubanos como de los españoles, porque no tiene ningún sentido que Estados Unidos siga aplicando la doctrina Monroe, América para los americanos, que es lo que parece que defiende Gilberto. Bueno, pues parece que ahora... Gilberto. Gilberto, ¿verdad? Sí. Y ahora parece que también defienden, bueno, pues que las empresas españolas también parece que tienen que subyugarse a los intereses de Estados Unidos. No, lo siento. Y además Donald Trump me parece muy curioso porque Trump no ha defendido siempre el bloqueo. En el año 1998 intentó construir un hotel en la isla saltándose este bloqueo. Por lo tanto, es hipócrita esta campaña de desprestigio que está haciendo ahora contra la isla caribeña cuando él mismo intentó saltarse las normas del bloqueo que ahora mismo quiere recudir, bueno, recudizar en Cuba. Sí, recudir en Cuba. Ahora sí es su turno de palabra. No, veo que vienes con los deberes hechos porque tú fíjate, esa imagen que tú has enseñado con José María Aznar, que he dicho sea de paso, yo estaba trabajando y estaba el señor allí y me hice una foto con él. Esas imágenes no han circulado, yo no sé dónde tú la habrás sacado, pero tienes que tener buenos contactos, ¿no? Será aquí, en Foro Abierto, donde todos tienen la palabra. Gracias.